P*** verdad que tengo que ir al registro civil Voy a dejar la edición Está editando el vlog Voy a dejar la edición ahí Para irme Lo bueno de sacar ahora por internet Para registro civil Es que te atienden Detienen preferencia Entonces Aún no son las 11 y media Y ya estoy fuera del registro civil Sobre de grabar en la calle De hecho Me da más susto Dejar la bicicleta en la calle Que es sacar la cabra en la calle Sino que Cuando yo estaciono en la bici Igual ando Y me estrezo Y lo paso mal Y nadie cree que me salgo Yo le doy una historia Por eso es tiempo de la historia Soy el menor De mi hermana Por lo cual no fue problema para ella Lo pasamos súper bien Pero llegó el momento en que yo Tenía mis propios amigos Y quería mi propio carrete Cada vez que salía en la calle Cada vez que salía en la calle Que no existía el secreto No existía nada de eso Así que un día La gente te dije Vieja Cada vez que tú Te quedáis despierta Y pensás en las Todas las posibles Cosas Malas que me pueden pasar Tú me estás deseando Que me pasen esas cosas malas Y mi vieja Se sintió culpable Y dijo Tenés razón En verdad Estoy pensando Pura Maravibra Y desde ahí Que cada vez que yo salía A carretear Me decía Que te va bien Llega bien Ni un problema ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que Si me Si están viendo este vlog Y me desean bien Es como estar protegido Voy a contar con un amigo Y ya estoy arrasado Primera vez que escucho esto Ok Ok Bueno mi compadre Es súper bacán Pero no le gusta que lo graben Así que solamente lo mostré un poquito Ahora nos vamos a ir a la casa A seguir trabajando Acabo de recordar Que todavía no termino De editar El vlog de ayer Que se publicará hoy día Porque este es el vlog Que saldrá Mañana El hoy día de ustedes Ya igual es raro Andar con un trípode Y La gran No sé La gente igual ve Igual Mira feo La mayoría no le importa Es el vlog que he descubierto Que en realidad La gente no está Ni ahí Lo cual es bueno para mi Y mi vergüenza Mi pudor Bueno Ese era el vlog de hoy Quiero recomendarles Que vayan a ver Este video Que habla de Cómo hacer Un amigo el estrés Y Es súper interesante El link está traducido Está con subtítulos O pueden ir a buscar También en TED.com La charla Subtitulada Quiero agradecer A toda la gente Que comenta Si tienen alguna idea Si quieren ver algo O tienen alguna duda Déjenme en los comentarios Yo les voy a responder En cámara Así que Dedito para arriba Dedito para arriba Suscribir Y compartir Y nos vemos la Mañana Que mañana para mi Eso es el día Adiós Te digo Chao Chao Chao